¡Gracias! ¡Gracias! Escuchó sellos El 4 y llego tu 300 Si te 4 es 16 Ahora lleva 8 Tiene que hacer 10 sin parar Mámonos No lo aceptemos Igual estamos ¡No dale! Yo necesito Queique Te 1988 Ya nos dio TeTake Planea Gracias. 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 ... ... ... ... Ya está, un rumbo de rodillas Ya está, un rumbo de rodillas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está, un rumbo de rodillas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?